¿Qué es la construcción de la construcción a nivel mundial? Yo quisiera hablar más bien de las tendencias de la construcción a nivel mundial, porque en Chile llegan un poco tarde las tendencias mundiales. Yo diría que hay un movimiento en la construcción hacia tener relaciones de mejor colaboración entre las distintas partes. Fundamentalmente, una tendencia a pasar de contratos transaccionales a contratos relacionales que estimulan un alineamiento de objetivos entre los distintos actores y permiten un trabajo conjunto en pos de lograr también metas de mejores proyectos en beneficio de todos. Bueno, también hay tendencias que están gatilladas por nuevas filosofías de gestión y por la tecnología. Por ejemplo, esto mismo que les mencionaba anteriormente, de relaciones más colaborativas, se puede transformar en un trabajo distinto, una forma de trabajo distinta entre las partes, apoyadas por tecnologías y metodologías como el diseño y la construcción virtual. Por ejemplo, eso significa que en etapas muy tempranas del proyecto se reúnen las distintas partes, diseñadores, constructores, mandantes, para trabajar en conjunto en el diseño de estos proyectos, pero no solamente el diseño del producto, sino también los procesos para llevarlos a cabo y las organizaciones que se van a usar para llevar a buen término estos proyectos. Y eso significa que, por lo tanto, vamos a tener que usar intensamente el computador, herramientas de modelación que nos permitan hacer todo eso previo a la construcción en el computador. O sea, simular virtualmente todo lo que vamos a diseñar y construir, hacerlo antes virtualmente para luego hacerlo mejor en la realidad. Bueno, la gracia de todo esto, si juntamos mis dos respuestas anteriores, es que un sistema contractual distinto, más estas metodologías de trabajo, logran que el cliente esté presente, muy presente, en todas las etapas del proyecto, y que el valor que se busca no se pierda en el camino, porque estamos siempre trabajando en forma colaborativa para alcanzar esas metas de valor y poder así, con la ayuda de métodos nuevos que incorporan, por ejemplo, filosofías de gestión que propicen un lean management, contratos que hacen lo mismo y métodos que son los que facilitan la incorporación de estas ideas, logremos siempre estar buscando agregar más valor al proyecto y disminuir las pérdidas. Bueno, nosotros, este programa Magister busca acelerar la incorporación de estas ideas en nuestra práctica, en nuestro país, porque quienes toman este Magister normalmente están en posiciones ya de influencia, posiciones ejecutivas, cuando aprenden los nuevos métodos o nuevas filosofías, son los primeros en aplicar esto y logran en muy poco tiempo, muchas veces, resultados. Para nosotros es realmente una forma de impactar al medio en forma rápida y efectiva, porque estas personas se entusiasman, ven la realidad que tienen a su alrededor y se transforman en los innovadores, en quienes realmente logran hacer estos cambios porque tienen la posibilidad de poder hacerlo, de poder tomar decisiones e influir. Bien, vale. Gracias.